Pricemart, la forma inteligente de cocinar en Navidad. Nos encanta que nuestros socios obtengan el mayor valor de nuestros productos. En esta oportunidad queremos mostrarles lo fácil que es preparar un Holiday Train que encontrará en esta temporada en todos nuestros clubes. Este producto incluye 3 moldes para hacer el tren, locomotora, vagón y cola, una bolsa de cereal de arroz crujiente, una bolsa de mini malvaviscos, una bolsa con golosinas en forma de cuentas y 6 lápices de glaseado. Usted solamente necesita añadir 3 cucharadas de mantequilla. Ponemos a derretir la mantequilla en una sartén con teflón. Agregamos los malvaviscos hasta derretirlos por completo y luego incorporamos el arroz crujiente. Debemos cubrir los moldes por dentro con mantequilla o aceite en aerosol para evitar que la mezcla se pegue al molde. Ahora podemos llenar los moldes con la mezcla y los dejamos enfriar. Debemos sacar las figuras de los moldes con mucho cuidado. Ahora los decoramos con los lápices de glaseado y agregamos los toques finales para decorar. ¡Y listo! Ya podemos disfrutar de este delicioso Holiday Train con nuestros familiares y amigos. Esperamos que estos consejos sean de su utilidad y que disfruten de estas fiestas sacando el máximo provecho de los productos que pueden encontrar en Pricemart. Encuentre más videos como este en nuestras redes sociales donde será un placer atender sus inquietudes, comentarios y sugerencias.